¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan bonito? ¡Panora, chiquilla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Panora, que amor! ¡Rica! Cuando era chico yo tuve una sorpresa Al descubrir que en mí todo era belleza No me resigno a que toda mi hermosura Dentro de un tiempo se vaya la basura Soy tan hermoso, soy tan precioso Soy primoroso, bello, lindo y soy grandioso Soy exquisito, soy tan bonito Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto No me decido a casarme todavía Sería egoísta a arruinar así las vidas De esas muchachas que no duermen tranquilas Porque me han visto parado en una esquina Soy tan hermoso, soy tan precioso Soy primoroso, bello, lindo y soy grandioso Soy exquisito, soy tan bonito Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Porque Dios mío me hiciste tan perfecto Porque señor no me hiciste ningún defecto Porque señor no me hiciste ningún defecto Y yo sufro tanto por ser tan diferente Quiero ser feo como toda la gente Soy tan hermoso, soy tan precioso Soy primoroso, bello, lindo y soy grandioso Soy exquisito, soy tan bonito Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Es tan hermoso, es tan precioso Es primoroso, bello, lindo y es grandioso Es exquisito, es tan bonito Y escuchen esto, es sencillo y es modesto Soy tan hermoso, soy tan precioso Soy primoroso, bello, lindo y soy grandioso Soy exquisito, soy tan bonito Y escuchen esto, soy sencillo y modesto Soy tan hermoso, soy tan precioso Soy primoroso, bello, lindo y soy potente Soy exquisito, soy tan bonito Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Y no hay más que soy modesto Que le amas a él